Se usa en la consolidación de terrenos, normalmente en zanjas o zonas estrechas. Es una herramienta muy versátil y de fácil manejo. No es recomendable que lo utilicemos en grandes superficies, ya que demora demasiado y la compactación no sería uniforme. Tiene un motor Honda GX160 de 5.5 HP. Su compactación es por golpe. Compacta 30 centímetros en 7 pasadas. Esta máquina pesa 70 kilos aproximadamente y compacta 440 metros cuadrados en una hora aproximadamente. Utiliza hidrolina blanca grado 10 y se coloca por la parte inferior y se enciende de la siguiente manera. Colocamos el aceite, colocamos la gasolina, jalamos tres veces la soguilla, esto es para que el aceite pueda subir, abrimos el pase de gasolina, cerramos el pase de aire, enciendemos la parte eléctrica, luego jalamos hasta el tope y procedemos a jalar con fuerza la soguilla. Una vez encendido, esperamos unos segundos y abrimos el pase de aire. Regulamos el acelerador una vez encendido. Siempre se debe colocar al máximo. No se puede trabajar el apisonador con el acelerador al medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!